¿Fuiste mamá a qué edad? A los 16. O sea, prácticamente te casaste y a los pocos meses quedaste embarazada. ¿Cómo era para ti ser madre a los 16 años y por otro lado ser una persona pública, cantante, conocida? Lloraba junto con la guagua. Primero lloraba los papás en el matrimonio y después lloraba ella junto a su hija. Porque no sabía cómo hacerlo. Es que es muy difícil, nadie le enseña a uno a ser mamá. ¿Fuiste mamá por segunda vez a qué edad? La Karolita nació tres años después de Cherie. O sea, a las 19. O sea, a las 19 ella tenía dos hijas. Yo ya estaba separada. Estoy pensando en la época, estoy pensando obviamente a separarse con un embarazo. Oye, en aquella época ser una mujer separada era ser una mujer mala. Bueno, mira, yo tuve un pololo después de pasar un tiempo. Tuve un pololo al que quise mucho, 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 mucho. Creo que ahí realmente como que me enamoré. Tenía 22. Entonces ya era grande. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Pero la familia nunca me quiso porque yo era separada y tenía dos niñitas. Ser separado era un estigma. Dos niñas que criar. Dos niñitas que criar y resulta que es partir de cero. ¿Cómo fue para ti ese minuto? Tenía la ayuda de mi mamá. Y pude trabajar porque si no, no habría podido trabajar. Con el apoyo de ellos pudiste criar. Claro. ¿Intentaste volver en algún minuto? Viste que hay separaciones que de repente duran un tiempo y después se intenta. ¿O fue una separación definitiva? Mira, te voy a contar algo que no lo había contado. Cuando volvió, él volvió, yo la Scott y Scott era mi manager y me había hecho un look distinto. Me dijo, cuando él venga tú, porque venía a firmar los papeles con el abogado, cuando él venga va a quedar pero epatidifuso y en el suelo cuando te vea cómo te voy a arreglar. Pase a hacerte pelo negro, lacio, planchado, con plancha, con plancha de ropa. ¿Por qué no nos hicieron la plancha? ¿Qué haces con el pelo negro planchado con los ojos azules? Igual te has visto increíble. Sí, pegaba mi petardazo. Pegaba mi petardazo, pegaba una sola pared y las pestañas largas que tenía. Mini acá, mini botitas. No te puedo decir lo que era. Era la, no sé, un rock star. Y cuando me ve, me queda mirando así. Me dice, podríamos conversar, a lo mejor. ¿Por qué no, no, no? Hablemos. No, le dije. No. Esto está decidido. Y ya, firmemos. Pero yo soy la misma. La misma niña que tú conociste, pero vestida, peinada, maquillada, pero por dentro soy igual. ¿Te ha sido fuerte eso? Claro, porque aparte yo sabía que andaba con una artista que era muy conocida. Y que después cuando todos me dijeron, y eso no pasó por mi mente jamás, que él tuviera otra persona. Pero fue así, pero no importa. Son cosas que te van fortaleciendo. Por un lado, esta mujer, que es una vida afuera fuerte, emprendedora, cantante, se conecta con las masas. Y por otro lado está esta madre de 19 años, que no está con pareja, que tenía que sacar adelante a sus hijas. ¿Cómo vivías esa realidad en esa época? Lo que pasa es que la artista vive arriba del escenario. En el caso mío, personal. La artista se baja del escenario y soy yo. Porque yo soy tímida, soy pero fuerte cuando se relaciona algo con mi familia, con mis hijos, con mis nietos. Soy... ¿Guerrera? ¡Guerrera León aquí! ¡Guerrera León aquí! ¡Gracias!